El 99,9% de los vuelos alrededor del mundo salen y llegan sin ningún problema, pero de pronto puede haber emergencias que los pilotos deben solucionar rápidamente para evitar daños mayores tanto en las personas como en el avión. ¡Bienvenidos a XTTV! Hoy te traemos los 10 aterrizajes de emergencias más increíbles de aviones. Número 1. Vuelo 143 de Air Canada. El 23 de julio de 1983, el Boeing 767 se quedó sin combustible en un vuelo de Ottawa a Edmonton, en Canadá. Esto ocasionó que ambos motores se apagaran a una altitud de 41.000 pies. Según la Canadian Broadcasting Corporation, esta situación se dio por un mal cálculo en el combustible, pues los tripulantes de tierra cargaron el jet con solo la mitad de gasolina que necesitaban para el viaje. Este vuelo, conocido como el Gingley Glee, aterrizó en un lugar seguro gracias al capitán Robert Pearson y al piloto Maurice Quintal. El descenso del avión fue en una base aérea canadiense y sus 62 pasajeros estuvieron a salvo, a pesar de unas lesiones leves y daños de nariz. Número 2. Vuelo 006 de China Airlines. El 19 de febrero de 1985, el Boeing 747 SP viajaba desde Taipei, en Taiwán, hasta Los Ángeles, Estados Unidos, y estaban a una altura de 41.000 pies cuando, de repente, los motores empezaron a perder potencia. Mientras los pilotos buscaban qué era lo que había sucedido, el avión comenzó a caer en picada en espiral. Los pilotos que estaban confundidos y aterrorizados luchaban por recobrar el control de la aeronave. Cuando sus esperanzas estaban perdidas, el capitán Min Yuan Ho recuperó el mando y niveló el avión. El capitán tuvo que aterrizar el avión en San Francisco. Al llegar, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte llegaron a la conclusión de que los pilotos habían causado la emergencia. Número 3. Vuelo 247 de Aloha Airlines. El avión Boeing 737-297 tuvo una descompresión explosiva en su vuelo el 28 de abril de 1988. Era una ruta regular entre Ilo y Honolulu, Hawaii. Sin embargo, ocurrió este percance que los obligó a aterrizar de emergencia. Cuando el avión estaba a 24.000 pies de alturas, se desprendió el techo de una pequeña sección de la parte delantera del avión. Esto ocurrió por una explosión de descompresión. El avión empezó a rodar de izquierda a derecha y los controles se soltaron. Desde sus puestos, los pasajeros podían ver el cielo azul sobre su cabeza. El capitán, Sean Steimer, tomó el control e inició un descenso de emergencia. Mientras estaban aterrizando, el motor izquierdo falló y no sabían si el tren de aterrizaje estaba abajo. Milagrosamente, lograron aterrizar. Un total de 65 pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos y hubo una víctima mortal. La azafata Clarabel Lassin, que fue expulsada del avión en el incidente. Número 4. Vuelo 145 de Taka Airlines. El Boeing 737-300 fue otro avión que durante el vuelo perdió la potencia de sus motores. El jet fue golpeado por fuertes lluvias y vientos mientras volaba por el Golfo de México el 24 de mayo de 1988. El capitán, Carlos Dardano, encontró una vasta franja de hierba, la cual pertenecía a la NASA, para hacer su aterrizaje. Ninguna persona salió herida y los 45 pasajeros llegaron salvos y sanos. Número 5. Vuelo 5390 de British Airways. El 10 de julio de 1990, la mitad del cuerpo del capitán, Tim Lancaster, fue expulsado hacia afuera del avión. Esto debido a que el panel de parabrisas funcionó mal causando una descompresión explosiva a 17.000 pies de altura. 27 horas antes del vuelo, habían reemplazado el panel del parabrisas. Los de mantenimiento no pusieron los tornillos exactos, causando este gran incidente. El avión logró aterrizar, gracias al copiloto Alastair Ad Chiso. Mientras tanto, las azafatas sostenían los pies del capitán. Al llegar, éste recobró la conciencia y fue llevado al hospital. Nadie salió herido en el vuelo. Número 6. Vuelo 1549 de US Airways. El 15 de enero de 2009, los motores del Airbus A320 se apagaron al chocar con una bandada de gansos canadienses. El capitán, Chesley Zullenberger III, guió de forma segura el avión a un aterrizaje acuático en el río Hudson de Nueva York, en Estados Unidos. Conocido como el milagro en el Hudson, fue uno de los logros más heroicos logrados por un aviador. Número 7. Vuelo 16 de Lodd Polish Airlines. El 1 de noviembre de 2011, el Boeing de Lodd Polish Island iba de Newark, Nueva Jersey, a Varsovia, Polonia. Debido a una fuga hidráulica, el tren de aterrizaje del avión no se pudo desplegar. Como es de costumbre, sobrevoló para quemar la carga de combustible. Pero durante éste, el tren nunca bajó, por lo que el avión tuvo que aterrizar sin ruedas. Milagrosamente, se pudo hacer el aterrizaje y las 231 personas a bordo se salvaron. Número 8. Vuelo 464 de Quantas. El Airbus A330-300 tuvo un aterrizaje en condiciones extremadamente peligrosas el 15 de octubre de 2014. El aeropuerto de Sydney, Australia, fue atacado por una violenta tormenta eléctrica que tenía vientos de 70 metros por hora. El avión ya había sobrevolado la zona por más de una hora. Así que el capitán Jeren Swart y el primer oficial, Lachlan Smale, tuvieron que negociar el aterrizaje en medio de truenos y vientos fuertes. Lograron el descenso con éxito del jet. El piloto fue aclamado como un héroe por aterrizar en esas condiciones. Número 9. Vuelo 1175 de United Airlines. El 14 de febrero de 2018, un avión Boeing 777-222 se dirigía a Honolulu, Hawái. En medio del viaje, un motor del avión empezó a fallar. En ese momento, la tripulación escuchó una fuerte explosión y enseguida el avión empezó a temblar. El capitán Christopher Beeman y la tripulación apagaron el motor fallido y empezaron un aterrizaje de emergencia. El descenso se realizó en Honolulu y ninguno de los 374 pasajeros resultaron heridos. Número 10. Vuelo 1380 de Southwest Airlines. El 17 de abril de 2018, el Boeing 737-7H4 iba camino a Nueva York, a Dallas, cuando la capucha del motor se rompió y los fragmentos de éste dañaron el fuselaje, causando una despresurización explosiva en el avión. Rápidamente se declararon en emergencia y aterrizaron en Filadelfia. En el trayecto, una mujer falleció. Los demás pasajeros no sufrieron ningún daño. El piloto, Tammy Jo Schultz, fue aclamado como un héroe al guiar al avión en esas condiciones. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.